Hoy vamos a comentaros las diferencias que hay entre el vinilo, vinilo clase A, vinilo clase B, y placa de PVC clase A y placa de PVC clase B. Entonces, sabéis muchos de vosotros que aquí en España, en los lugares de muchísimo tránsito de personas, por ley, según la norma 1.23.035, hay que poner placa fotonimicente o vinilo fotonimicente clase A. La clase A es alta potencia lumínica, simplemente tiene más potencia que la clase B. Aquí tenemos dos rollos de vinilo, este es vinilo fotonimicente clase A, es adhesivo, este es fotonimicente clase B, también adhesivo. Podemos cortarlo, podemos serigrafiarlo, imprimirlo, es un vinilo de fácil absorción. Bueno, es muy moldeable, y ahora lo veremos en la oscuridad cómo reacciona y cómo desprende la potencia lumínica. Clase A y clase B. ¿Diferencia de vinilo con placa? Pues que la placa es PVC, esto es un PVC mucho más rígido, no deja de ser flexible, pero es mucho más rígido. Suele ser de 1.2 milímetros, mientras que los vinilos están entre 0.25 y 0.35 micras. Esto sería una clase B, y esto sería una placa de PVC de clase A. La clase A es un poquito más gruesa, entre 1.2 y 1.4, absorbe muchísimo más luz, tiene más potencia lumínica. Aquí lo podremos ver en la oscuridad perfectamente, eso es, para que veáis las diferencias. Hay varias formas de fabricar señales luminescentes. Una de las fórmulas habituales es serigrafiar únicamente lo que es el pictograma. Esto es el pictograma, se serigrafía, se pone tinta luminescente en el pictograma, fabricamos esta tinta luminescente. Pero hay otra forma, que es más sencilla para empresas de artes gráficas que no trabajan la señalización al por mayor, y es almacenar placas de PVC luminescente. Las placas son de 1.20 m por 1 m de largo, se pueden cortar, lógicamente. Y cuando algún cliente te hace un pedido, pues directamente imprimes serigrafías o con una máquina láser colocas el negativo, lo que es el color verde o el color rojo en las señales de riesgo y de fuego, y dejarías sin tinta la parte que se va a ver, la parte fotoluminiscente. Repito, en una placa de PVC, toda ella luminescente, imprimarías la parte negativa. Quedaría, por lo tanto, visible el luminescente. Vamos a apagar la luz y todos lo entenderemos mucho mejor, ¿vale? Se observa bien la diferencia, ¿no? Vinilo clase B, vinilo clase A, mucho más potente. Según norma española, con este es suficiente para casi todos los casos. Si alguien quiere algo muchísimo más potente o en lugares de mucho tránsito, pues por ejemplo metros, aeropuertos, hoteles, etcétera, etcétera, tiene que ser, por supuesto, vinilo clase A. Exactamente lo mismo con la placa. Nos vale una clase B, pero tendría que ser una clase A en los casos, clase B, clase A, en los casos de mucho tránsito de personas. Una señal impresa negativo. Fácilmente apilables, pues podemos tener un montón armacenadas un metro por un o veinte en cualquier sitio. Y cuando alguien nos hace un pedido, pues se meten las coordenadas, los parámetros en la máquina, se imprimen, se cortan y se proveen al cliente. ¿Alguien trabaja la serigrafía? Pues puede serigrafiar lo que es sobre un PVC. Por un lado, con tinta luminiscente y por otro lado, la parte del fondo, verde o roja. Pues espero que os haya gustado, amigos. Ya sabéis, soluciones luminescentes, vinilo fotonuminiscente, placa de PVC luminescente o tinta, lo que necesitéis a vuestro servicio. Un saludo.